LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un episodio muy especial Bueno, primero especial porque no sé si me notáis La voz un poquito tomada Llevo un catarrazo encima fantástico Free COVID, las cosas como son Uno ya ha entrado en ciertas dinámicas En esta actualidad que De alguna forma nos impacta Y en el que también uno se acostumbra A hacerse esas pruebas maravillosas En las que casi te rascas el cerebro Pero bueno, en todo caso, estamos todos bien Ya se está pasando Aún contengo algunas trazas De ese catarrazo Pero bueno, aquí estoy presente porque el capítulo Me hace especial ilusión Y luego sabréis por qué David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Pues oye, estoy de Navidad ya, esta semana Tenemos la Navidad aquí al lado, o sea que imagínate Qué ganas, qué ganas de Navidad Bueno, a ver cómo la podemos celebrar Pero bueno, celebrarla seguro que lo haremos Bueno, con unos platos riquísimos Que seguro que nos van a proponer Nuestras invitadas de hoy Y aparte que es eso Que lo que se trata es comer bien Es comer bien y hay recetas, hay ideas Yo si te hablo de conceptos como col y roz Pues oye, te da que pensar, ¿verdad? Pues es una de tantas estrategias de naming Que hay detrás del proyecto de Future Life Que la verdad es que es una auténtica maravilla Hoy con nosotros están Elena Pérez y María Hernández Alcala ¿Cómo estáis? Bienvenidas Hola, buenos días, tardes En el momento en el que nos escuchéis Sí, exacto, es lo maravilloso del podcast Esa temporalidad, ¿no? Es la mejor respuesta que nos podíais dar Antes de empezar a charlar con vosotras Y descubrir toda la aventura de Future Life Vamos a descubrir cuál es el reto líder Que nos propone David Tomás Esta semana para las inspiradoras e inspiradores Pues sí, oye, cada semana planteamos un reto Estamos en el mes de diciembre Y este mes nos toca la reflexión Termina el año, es un momento De replantearnos las cosas Y muchas veces, oye, estamos a una idea De vivir mejor Y hoy lo veremos, por ejemplo Con la alimentación y cómo nos cuidamos Así que lo que vamos a tratar esta semana Como reto líder consiste en Cada, oye, cada X tiempo Al menos un par de veces al día Que pienses qué idea le falta a tu vida Para que tu vida sea de 10 Y tu vida mejore Así que vamos a reflexionar esta semana Qué idea nos falta para mejorar nuestro día a día Qué bueno, qué bueno En mi caso, una buena kuldina Me ha ido muy bien Aunque es pensar muy por debajo De lo que realmente nos propone David Bromas aparte Pensar en ese deseo En aquello que nos falta para una vida Pues evidentemente perfecta para cada uno Cada uno tiene su concepto de la perfección, ¿no? Bueno, os la emplazo a vosotros Este reto líder, Elena, María ¿Cómo os planteáis la pregunta Y de este reto que nos propone David? A ver, yo la verdad Mi vida como es Me parece que está bastante completa Pero porque soy capaz de ver Creo casi Prácticamente todo el lado positivo De las cosas Y si me... O sea, me ha gustado Que me hayáis echado esa pregunta Porque me cuesta encontrar Que la haría más perfecta Porque para mí está súper bien Oye, eso es maravilloso entonces Sí, porque tenemos un... O sea, estoy en un punto de mi vida Maravilloso Pero si tuviera que decir una cosa Diría que como ahora me tengo que mudar Algo que me aportara el hacer así Y que todo esté ya en su lugar Exacto Maravilloso Un poder mágico Que lo cambiara todo de golpe Bueno, dicen que Uno de los mayores motivos de estrés En la vida del ser humano Son las mudanzas Así que... Elena ¿Cuál sería esa cosita? No sé si compartes Entiendo que sí con María Que no te falta nada Para que tu vida sea perfecta Pero si alguna vez te has planteado A ver, la vida Pues a mí me pasa un poco parecido O sea, no es que sea perfecta Sino que yo la veo perfecta O sea, me da igual lo que me pase Porque digo Ah, pues mira, por algo será Ah, pues mira qué bien Es que normalmente me cuesta mucho Encontrar algo en contra De mi día a día Entonces digo Ah, pues mira, si ha pasado esto Seguro que me va a pasar esto Porque ahora voy a hacerlo otro Y mira, menos mal que me ha pasado esto Siempre veo una parte positiva De cualquier cosa que me pase Entonces es complicado el decirte algo Pero vamos Si quisiera algo más perfecto Sería que me toca toda la cena de Navidad Siempre me toca todo en mi casa Y lo mismo que María Poder tener una varita mágica Y hacer, sobre todo para recoger Hacer... Exacto Perfecto Exacto Cantar una canción como Mary Poppins Y que se ponga todo en su sitio Yo lo he probado muchas veces Pero cantando y me quedo solo Así que tampoco no es Ahora mismo repasamos Ya veis el positivismo Que desprenden nuestras invitadas de hoy Repasamos en nada Este caso de éxito Si la seguís en Instagram Veréis que tiene una auténtica legión De seguidores Que siguen este proyecto Con esas recetas Para comer mejor Y evidentemente vivir mejor Pero ahora toca ese momento Que evidentemente todo Ollente de Lunes Inspirador Se está esperando Queremos saber Que es para vosotras un lunes Empezamos contigo Elena Va Venga ahora lo hacemos al revés Mira para mí un lunes Es para mí descansar Es justo lo contrario Porque los fines de semana Me los paso siempre Llena de gente en casa Y preparando muchas veces recetas Que es muchas veces los días que grabamos Y precisamente los lunes Pues son los días que a lo mejor Vengo pues a nuestro centro Y estamos más tranquilos O sea estoy más ordenada Desde el lunes Que los fines de semana Así que para mí un lunes Pues es empezar otra vez Con alegría Una nueva semana Que va a acabar en un tumulto El fin de semana O sea que es un poco al revés De toda la gente Y en tu caso María A ver en mi caso Yo siempre digo que para mí Un lunes es O sea soy como O sea parezco muy happy flower Pero la verdad O sea a mí Para mí un lunes Siempre lo veo como muy positivo También por el hecho De que empieza una semana nueva En mi vida Que a veces lo vemos como Joder una semana De trabajo por delante Pero yo lo veo más como Una semana O sea que suerte tengo De poder estar disfrutando De mi vida una semana más Y sí que es cierto Que me pasa un poco como Elena Yo soy muy organizada Y me encanta que Lleguen los lunes Porque sé que va a pasar Todo el rato Entonces sé que A esta hora Llego a mi niño del colegio A esta hora Entonces al final Está más ordenada Mi semana Y me gusta el orden Entonces es cierto Que a mí los lunes Me gustan Oye pues qué maravilla David Bueno ya ves que En este sentido Hoy el capítulo De Números y Esperades Va a salir solo Pues sí oye Sin duda Vamos a tener Ese optimismo Y positividad Que son muy importantes En la vida Y nos hacen Disfrutar más De las cosas Hoy tenemos la particularidad Que sois madre e hija Hoy vamos a entrevistar A una madre y una hija Que trabajáis juntas Que habéis hecho un proyecto Y además está siendo un éxito Y para mí lo más importante Ayudando a mucha gente A vivir mejor Y seguro que recibís Centenares de mensajes De gente que está agradecida Por vuestra labor Vamos a empezar por ti Elena Que tú llegaste antes al mundo Así que te voy a preguntar Lo que nos gusta mucho Es entender Que tú has montado Un proyecto con éxito Estás muy feliz Estás contenta Pero ¿Cómo fue tu educación? ¿Cómo fueron tus valores? Y luego se lo preguntaré A María Así que Nos hablará De cómo la educaste Sí, sí Bueno pues En casa Pues siempre hemos Tenido una educación Religiosa Normal y corriente Pero muy abierta Mi madre ha confiado Siempre muchísimo en mí Siempre me ha dejado Mucha libertad A la hora de poder elegir La verdad es que Nunca hacía nada Extraordinadamente malo O sea Era una persona bastante Responsable Y siempre Pues muy responsable En todas mis tareas En todas mis cosas O sea Me gustaba siempre Hacer las cosas muy bien Y desde pequeña Era bastante independiente Y me dejaban Porque no hacía nada Sino simplemente Pues aportaba Yo en casa Y desde siempre Yo siempre les decía Cuando me preguntaban a alguien ¿Qué vas a ser de mayor? Y yo decía No lo sé Pero voy a ayudar a la gente A ser feliz comiendo Fijaros Tendría yo 7-8 años O sea Era un moco Y nada Y así fui creciendo Y la vida Pues bueno Poco a poco Fui muy dislésica Mi padre Nunca me dijo Porque me hicieron Una prueba en el cole Y me dijeron Que no podría ni estudiar Jamás me lo dijo Pero mira Pues es cierto Que me costó muchísimo El entender Por ejemplo Cuando leía Bueno Tengo muchos problemas De lectura Pero bueno Me busqué la estrategia De gracias al cassette Leía en alto Y luego lo oía Y era capaz De memorizar Todo aquello Que iba aprendiendo Entonces poco a poco Luego pues nada Enseguida pues ya Desarrollé una memoria Estupenda Que me ha servido Enormemente Para luego mi carrera Y luego ya pues me hice Mi carrera de bioquímica Soy bioquímica Soy biólogo molecular A pesar de todos Los problemas Que decían que iba a tener Y luego pues me dediqué A lo que es toda la parte De nutrición Haciendo la especialidad De alimentación Y nutrición aplicada Y entonces desde ahí Ya empecé Con los colegios Empecé a pensar Que era muy importante La educación Y la formación Educar para la salud Y desde el principio En casa pues ha sido Un poco lo que hemos ido Implantando O sea el intentar Transmitir Que primero te tienes Que querer tú Porque te gusta Vivir bien Y estar bien Para poder transmitir Lo mejor de ti A los demás Y el aportar Toda esa parte positiva Que os comentaba al principio De siempre ver algo bueno O sea muchas veces No nos damos cuenta De que todo lo que ocurra A nuestro alrededor Aunque sean cosas malas Sí que es cierto Que luego pues a la larga Te pueden aportar Pues una forma Una manera de ver la vida Que te ayuda luego A manera posteriormente Para crecer en otro sentido Entonces siempre nos hemos dedicado Yo empecé con niños Con daño cerebral Empecé a educar A padres y cuidadores De estos niños Porque vi que eran Un colectivo muy dañado Y que nadie les hacía Pues hablo desde hace 20 años Que nadie les hacía mucho caso Y luego ya pues lo trasladamos A la población en general Pero eso ha sido un poco La trayectoria Y cómo la vida Y sin saber cómo Después de tanto estudiar Pues al final realmente El éxito ha venido Porque cocino muy bien Entonces todo lo que aprendí De nutrición y bioquímica Pues lo he ido aplicando A las recetas Que hemos adaptado Recetas de toda la vida Pues a comerlas De una manera sana Saludable Para que todo el mundo entienda Que se puede comer sano Y se puede comer rico Qué bueno Oye Esto que decías De esa forma de ver la vida De entender que en realidad Nada es malo Cuando lo miramos en perspectiva Pues oye Siempre hay algo Podemos sacar algo positivo De lo que nos parezca difícil Vamos a ver Oye Cómo es tu perspectiva María Tú que has sido Hija primero Y ahora compañera profesional Cómo fue tu educación Cómo te educó Elena Y cómo te ha influido Pues me ha gustado mucho Esta pregunta Y me está gustando mucho Este tipo de preguntas Porque nunca nos las habían hecho En una entrevista Y me parecen muy bonitas Y muy importantes Para también por supuesto Para inspirar Y para ayudar a las personas También a entender Ese tipo de personalidad Que hay detrás muchas veces De los proyectos Sin duda Como bien habéis visto Al principio Tenemos una personalidad Muy similar En la forma de ver la vida Y eso es Claramente porque Desde pequeña Yo lo he vivido en ella Si tuviera que decir Los valores más importantes Que yo creo que me han aportado Y que mi madre me ha transmitido El primero Sin lugar a dudas Sería el positivismo Que es capaz de ver Cosas positivas En lo que la gente Nunca ve nada positivo Y yo lo veo Siempre todo positivo Y hay veces que dices No María Es que no es la realidad Digo vamos a ver Si es que si te ha pasado esto ¿Qué vas a hacer? O sea no puedes hacer otra cosa Más que obviamente Puedes estar triste Porque te tienes que también Tolerar ciertos sentimientos Que están dentro de ti Pero pasado un tiempo Tienes que intentar Ver cómo puedes Intentar ser feliz Dándole esa vuelta No a ese pensamiento Entonces sin duda El positivismo Yo os diría Que otro de los valores Más grandes Yo creo importantes Que tengo Y que me han llevado también Hasta donde estoy Es la empatía Yo soy una persona Súper súper empática Y eso nos hace Todo el tiempo También pensar en el otro En qué me gustaría Que me dijeran Que me transmitieran Tanto en toda la comunidad Que tenemos en redes sociales Y que tratamos cada día Con un montón de personas Hasta por ejemplo Nuestro equipo Nosotros estamos todo el tiempo Poniéndonos en la piel De los demás Como ellos Como nos gustaría Que nos trataran Entonces yo soy una persona Que está todo el tiempo Tratando a los demás Como a mí me gustaría Que me trataran Y creo que En mi colegio Y en mi casa Esos han sido valores Muy importantes Y muy instaurados Y que me han ayudado también A que mi personalidad Sea también Y también la humildad Yo creo En otro punto diría La humildad Porque no somos Personas orgullosas Somos personas Muy humildes y sencillas Y que si alguien Me dice un consejo Voy a ser la primera En decirle Gracias por tu consejo Lo voy a aplicar Aunque no vaya En concordancia Con lo que yo estoy haciendo Entonces creo que diría Positivismo Empatía Y humildad Y algo que se nos ha olvidado Somos Va a haber Muy tenaces Y pum 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 Y hiper mega trabajadoras O sea Es alucinante O sea Jamás Ninguna de las dos Si yo le mando una cosa a María O María me la manda a mí Jamás 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 Le hemos dejado de hacer Nunca Aunque nos tengamos que acostar Bueno yo he habido muchas veces Que con la edad que tengo Que ya tengo la mía He venido incluso a dar clase Sin haber dormido Porque tengo que hacer algo Que tengo que entregar al día siguiente O sea que Somos muy trabajadoras Muy cumplidoras Y luego que teníamos Un objetivo Yo empecé con un objetivo muy claro Que fui transmitiendo a María Y luego gracias a Dios Pues la vida me ha puesto La posibilidad de poder trabajar con ella Y para conseguir un objetivo en la vida Que era Yo siempre decía Que quería fundar algo Y quería crear algo grande Algo grande Donde las personas fueran más felices Y bueno pues mira Gracias a ella Ya os digo que La gente nos decía No, no lo vas a conseguir Pero dónde vas A ti para qué Si no te hace falta ¿Para qué te estás metiendo en ese lío? Digo pues Pues porque no puedo dejar de hacerlo O sea Me apasiona lo que hago Me encanta lo que hago Me vuelve loca El intentar Ayudar Transmitir Que las personas tengan más conocimientos De una manera fácil No sé No puedo ser de otra manera Y bueno pues también María Esto lo ha acogido Claro Y eso se refleja En las dos Y en los resultados Que estáis obteniendo Con la gente que os sigue Y aplica vuestra metodología Oye Oye ¿Cómo fueron los inicios Entonces De cómo se os ocurre La idea de Future Life Y cómo empezáis Me gustaba mucho esto Que decías Elena Que la mayoría de la gente Te dice Oye Pero para qué te lías Para qué vas a hacer esto Si va a salir mal ¿No? Y cuando uno oye Sabe que eso es una necesidad vital Que lo que quieres es hacer Un proyecto que tenga impacto No oía a nadie Me daba igual O sea todo el mundo Ah no sé qué Pues vaya bobería Pues ahora tú Anda que no hay gente Pues para qué Pues no va Todo el mundo Y luego Cuando empecé a trabajar con María Vas a ver Entre familia Vas a ver Cómo os vais a ir O sea era tú Y nosotras Nos da igual Lo vamos a hacer Que te mueves de bien O sea no nos importa nada Seguíamos con lo nuestro Pero fue muy bonito Como empezamos Ya te digo que yo Inicialmente Cuando María era pues pequeña Porque tendrías 12 años O así Cuando empecé Con los niños Cuando el niño cerebral Era más pequeñita Y luego ya de ahí Pues empecé a darme cuenta Cuando iba a los congresos Y eso Que no solamente Era necesario Transmitir los conocimientos A un colectivo en concreto Sino que esto se podía transmitir A la población en general Y que todo el mundo Podía mejorar en conocimientos Para aplicarlo Eso en el día a día Porque claro Todo el mundo sabe Lo que tiene que comer Pero nadie lo hace Porque no entienden el por qué Entonces Yo soy de Ni el cómo hacerlo Ni el cómo hacerlo fácil Ni rico O sea el llegar a la población O sea ser el link Entre la ciencia Y la casa Pues era andar por casa Entonces eso fue lo que a mí Se me ocurrió Entonces Inicialmente María Monocorco estudiando Era excelente Y extraordinariamente brillante Yo encantada Niña que buena eres Total que llegó Y terminó su carrera Y se me fue a Londres Y allí encontró trabajo Y yo horrorizada de la vida Digo ¿Pero qué es esto? Porque claro Yo enseñaba En mi proyecto A muchas amigas O mucha gente Que me iba encontrando En mi camino En mi trabajo Y le decía Mira yo tengo esto Y quiero hacer esto Y le enseñaba Pero desaparecían de mi vida O sea al día siguiente No querían saber nada De mí o serio Que bueno ¿Dónde están? Desaparecían Y entonces me ocurrió Cuando María terminó Su bioquímica también Y terminó su especialidad También ahí en Londres Que hiciste la especialidad De nutrición clínica Y salud pública Bueno pues Le dije María ¿Qué te parece Si empezamos a hacer Este sistema Para la población? Y ahora que te cuente Ella lo que me dijo No bueno Yo le dije que no Que iba Que no Que yo iba Que a Inglaterra Estados Unidos Que yo Soy una persona muy familiar Pero en este caso Era como mamá Que era un trabajo convencional De toda la vida Y yo no quiero estar aquí Emprendiendo cosas raras Que no Que yo además No sé cómo van a salir Y eso es mucho lío Y luego Nada Entonces luego pasado Otra que me deja Otra que me deja No pero Ella tiene muchas ideas Pero no sabe Llevarlas a cabo Es decir No sé Tiene muchas ideas Es muy creativa Y es muy trabajadora Pero no sabe ordenar O sea Están lo que dicen Los thinkers Los doers ¿No? Pues yo soy súper doer Y muy thinker Pero ella es solo thinker Entonces no sabe No sabe hacer Las cosas Entonces ella tiene ideas Y dice ¿Y ahora qué hago? Ya no lo sé hacer Entonces Claro decía Necesito que alguien Me ponga En hacer De orden Entonces ahí fue Cuando volví de Inglaterra Y pasado un tiempo Le dije Mamá He pensado que Voy a inventarlo Y te voy a ayudar Casi me da algo Entonces ya Le dije Voy a inventarlo Pues también por probarme Tiene mucha pena Lo hice La verdad No os voy a engañar Lo hice porque era mi madre No fue por A mí me gustaba mucho el proyecto Pero dije Voy a inventarlo con mi pobre madre Que la pobre le hace mucha ilusión Y al final Hemos hecho lo mismo Y entonces ya Volví a España Perdona que te interrumpo En ese momento ¿Tú cómo lo vives? ¿Sientes que estás Traicionando un poco Lo que querías hacer De irte a Estados Unidos? ¿O dices Oye Voy a ayudar a mi madre Y luego ya veré ¿Cuál fue tu sentimiento? Pues mira Te va a gustar Porque hemos hablado Antes de lo de los puntos negativos Y positivos de la vida Yo pasé una catarsis Horrorosa en mi vida Y pasé una temporada muy mala Y me hundí en Pues eso Tuve un problema Como digo De salud mental Y entonces dije Mira Pues voy a intentar Esto Además yo soy muy de Pues si no me gusta esto Hago otra cosa A mí Yo no me proyecto En un punto concreto Digo bueno Lo voy a intentar Y si no sale Pues ya me iré a otro lado Que al final Soy muy joven Y puedo hacer muchas cosas Pues yo además A la vida tampoco Lo he hecho en vueltas Y entonces digo Vale pues lo voy a intentar Y entonces dije No sé si es lo que quiero Pero Voy a probar cosas Porque al final Uno no sabe lo que quiere Hasta que no haya probado varias Y entonces cuando ya lo Volví Y le dimos forma A Future Life Cambiamos el logo Hicimos la web No sé que el sistema Bien hecho tal Cogimos un sitio Súper pequeño De 60 metros cuadrados Para empezar a enseñar A la gente a comer El por qué Y que entendieran Que pasaba en su cuerpo A nivel científico Con un lenguaje Muy divertido Y muy cercano Y claro Cuando de repente Solo del boca a boca Porque nosotras Éramos todo menos empresa Porque teníamos Mi padre Era el administrador Que había llevado Toda la vida Un par de empresas Claro nos decíamos Papá Tú eres el administrador Pero vamos Que es que no sabíamos Nada de lo que Tiene que tener una empresa Bueno no te digo Que llamaban a la puerta Y nos llamábamos Nos dábamos así La pared la una a la otra Hoy te toca abrir a ti O sea A ese nivel Éramos las pringadas Del mes Y claro lo que pasa Es que solo del boca a boca Porque tampoco teníamos Ni idea del marketing De nada Solo del boca a boca Yo sí que me cuidaba Mucho las redes sociales Porque sabía que ese Iba a ser mi nicho Instagram iba a ser mi nicho Porque eran fotos De comida Lo que iba a traer Se hizo un curso De fotografía Por eso os digo Que es todo constante Es formación constante Bueno me hice un curso Pero porque digo Voy a hacer fotos Claro voy a hacer fotos Porque si no Menudo lío Si encima tengo Un fotógrafo Cada vez que hago un plato Me puedo tirar Por un barranco Claro Entonces fuimos aprendiendo Ahí un poco de todo Y nada Y solo del boca a boca Empezamos a crecer Que no cabía la gente Tiramos la pared Y nos unimos Al sitio de al lado Y al año siguiente Tampoco cabía la gente Y al final Todo el dinero ahorrado En los dos primeros años Que llorábamos Mientras tanto Lo invertimos De emoción De emoción Llorábamos de emoción De emoción Y de decir Y si no se hace bien Porque siempre tienes miedo Igual la he ido viendo Hasta ahora y luego no Y ya nos cambiamos Al sitio tan grande Que tenemos aquí Y invertimos todo el dinero Que habíamos ahorrado Pero seguimos creciendo Y creciendo Luego hicimos los libros Y fue el boom del boom Y entonces Y ya está Y ahora acabamos de recibir Nuestro cuento Que hemos hecho Un cuento Para niños Para enseñar Más bonito Dibujado por Eleni Para que veáis Que no sabemos Solo de células Y para enseñar A los niños La importancia De cuidar Su alimentación Desde pequeño O sea Para niños de dos años Es muy divertido Como de superhéroes Y células Que comen bien Pues nada Oye Lo vamos a explicar Que tanto Eduard Como yo Tenemos niños Los míos Un poquito más mayores Pero bueno Pequeño tiene cinco años Que le vendré El libro es perfecto De dos a ocho Mi hijo Está ya A tope con vosotras Porque es muy fan De la que él llama La pizza verde Que es la future pizza Y bueno Le flipa Le flipa Pero tremendo Claro Aquí en casa Pues antes Lo de la pizza Era bueno Por cualquier cosa Celebrar pizza Y claro Dijimos Tampoco puede ser Así que Encontramos esa Maravillosa receta Y oye Hacemos aquí El futuro pizza Que es Bueno Tremenda David Te la recomiendo Infinito Y luego te recomiendo Más cosas Ya podéis seguir Perfecto Oye pues Seguimos un poco Con vuestra historia Habéis tenido Este éxito Meteórico En qué momento Decís Oye esto Realmente Va a ser un éxito Y no sé si habéis tenido Que buscar ayuda No sé si Si tu marido Tu padre O cómo lo habéis gestionado Este crecimiento Porque a veces también Es verdad que cuando creces Tanto Se hace difícil No sé si hubiera algún reto Ahí específico Que hayáis tenido Pues a ver Era muy bonito Porque todos Nosotras nunca Nos hemos creído Donde estábamos Porque al final Porque al final Hemos estado No es como un cantante Que de repente Tú vas viendo Como tus escenarios Cada vez son más grandes Pero es una cosa Como mensual Casi Al mes siguiente Aquí ha sido todo Detrás de una pantalla Entonces al final Uno no es consciente De la cantidad de personas En las que estás influyendo Hasta que de repente Por ejemplo Nos dimos cuenta En el libro 2 En el libro 2 Fue cuando nos quedamos alucinando Porque sí que es cierto Que siempre decíamos Estamos subiendo La montaña rusa Sí Y siempre veíamos la montaña Estamos subiendo Estamos subiendo Porque claro Todo el rato Es cierto que no hemos tenido Y esto no le pasa A todas las empresas Por eso no podemos Estar más agradecidas No hemos tenido malos momentos Hemos tenido alguna vez Dos meses planos Pero nunca malos Siempre ha ido todo Muy a mejor También hemos hecho Una inversión muy pequeña Ya os digo Empezamos como desde muy chiquitito A crecer Nunca lo hemos hecho Como hay a muerte Seguro que va genial Bueno sí Pero hay que tener Un poco de cuidado también Con oye Sí nunca hemos hecho Publicidad de nada Ningún sitio Nunca haciendo nada En ningún lado O sea nosotros vamos Pequeñito Empezamos como pequeño Y entonces es cierto Que en el libro dos Cuando salió el libro dos Hicimos una presentación De un libro Que bien lo pasamos Pues vamos a hacer Una presentación De un libro Se lo vamos a decir A nuestros 100.000 seguidores Por aquel entonces Que vamos a Que hemos hecho Un libro nuevo Porque al final No nos hemos contado La historia de los libros Que es muy graciosa Y es que primero fuimos A Penguin Random House A decirles Súper convencidas Las dos Pero vamos Con 20.000 seguidores 20.000 Que queríamos hacer Un libro de recetas Y nos dice el señor Pero como de recetas Es que ahora no se venden Nada los libros de recetas No pero que el nuestro Sí Con nuestra emoción Nuestra entrega Y el hombre Mira es que si no me contáis Otra historia En el libro de recetas Podéis meter alguna otra cosa Es que si no No lo van a coger Los de la editorial No pero nosotros El sistema es de lo que vivimos Nosotros queremos Libres de recetas Que son buenísimas Que son muy buenas Que le gustan mucho a la gente Y es que Estas mujeres están locas Total que ahí le dijimos Nos dijo que no Y dijimos Pues mira me da igual Que me diga que no Lo hago yo Entonces Lo hicimos en casa Yo hacía las fotos En el suelo de mi salón Y una amiga mía Lo maquetaba Precioso En formato pues De impresión Con los programas Que se utilizan Y ya llevamos Una imprenta individual En plan Hola Implíndome 200 ejemplares Pues no había editoria No había nada O sea Nos habíamos A los primeros Le pusimos código de barras Porque era como Quien vendía relojes En su web Y entonces Lo pusimos en la web Y a nuestros seguidores Nos lo habéis pedido mucho Aquí está El libro Y fue un éxito brutal El primero Y eran las recetas Ya publicadas Que yo decía ¿Cómo puede ser? Si esto ya lo tienen en internet Pero claro La gente lo quería bonito Lo quería Ordenado A mano Y entonces Claro Y yo decía Madre mía Entonces A los dos años Hicimos el libro dos Y fue cuando Hicimos la presentación De tres horas En el ABC Serrano Y nos dábamos crédito No, no Yo solo lloraba No podíamos hablar No podía hablar No se podía hablar La cola daba la vuelta No, no Se salía del centro comercial Y se salía por la calle Serrano Y daba la vuelta Cuatro horas Estuvimos que quedarnos Hasta las tantas Porque cuatro horas La gente Para comprar el libro Hora y media Para firmar un libro Y yo decía Yo la pringada del mes Y estoy esperando Una hora y media Para que yo Escriba en tu libro Y yo les decía Por favor Que quiere que te ponga O sea ¿Para quién es? ¿Para quién? ¿Quieres que le dibujes La Coli Rock? Que por favor Te hago lo que quieras Una hora y media Para que yo Que siga siendo Como dicen mis amigos Tú hija Que has estado en mi casa Ahí tirada en pijama Y la gente está emocionada Porque te hagas una foto Con ellos Entonces claro Al final sí que es cierto Que hasta que no haces Ese tipo de eventos O cosas así No te das cuenta De la repercusión Que tienes Y sobre todo De que todo el mundo Te transmite ese mensaje Tan maravilloso De me has cambiado la vida Y de cariño Y de cercanía O sea Nos sentimos Yo por ejemplo A mí cuando me saludan Que muchas veces ya Que me van saludando Te saludan como si fueras Parte de su familia Que es lo más bonito Que te puede pasar O sea que no No es Ay me da cosas saludarlas No no O sea te saludan Porque sienten Que forman parte De tu vida Y eso es Siempre he querido Tener una familia muy grande Y solo he tenido dos niños Pero tengo infinitos hijos Ahora por el mundo Así que estoy feliz Exacto Y tenéis Oye yo creo que esto es fruto Pues de un trabajo Muy honesto Y sobre todo De un trabajo Que impacta la vida de la gente Que ves oye Al final si te siguen Si cambian la alimentación Pues su vida mejora Porque oye Nuestra vida en parte Depende de como nos alimentamos Y como nos cuidamos Y el futuro que os depara O sea que estáis pensando Habéis sacado este nuevo libro Pero hasta donde queréis llegar Pues a ver La verdad es que tenemos Muchísimos proyectos A punto de salir Porque es buena parte Perdóname Nos bombardean Con muchas cosas Pero es que no entramos Evidentemente Porque cuando te ven Que tienes éxito O sea Te aparecen amigos Por todos los lados Que te quieren ofrecer Negocios Si es verdad que Es verdad que No es nuestro No es nuestro camino Nos ofrecen muchas cosas Y hay muchísimas ideas Ahí a rabiar Relacionadas a la comida Es que se puede hacer Un millón de cosas Pero bueno Si que cuesta Mira no os voy a negar Que cuesta Decir que no No y cuesta Cuando ves Cuando ves dinero Fácil Por ejemplo En redes sociales Con el tema de la publicidad O sea No sabéis la cantidad de dinero Que te pueden ofrecer Porque tú saques Una foto de un producto Que ya utilizas Una marca de yogur Que sí que usas Pues te pagan muchísimo Porque tú lo saques Pero nosotros somos Como muy fieles A nuestros principios Y somos una marca nosotros Yo no quiero sacar Otras marcas Yo te voy a sacar Que ya hay una variedad Amplia Que tú puedes tomar Pero yo me siento como mal Haciendo publicidad De cosas que Hay otras que también Están bien Entonces Sí que es cierto Que en eso es complicado Y luego cuando Te ofrecen proyectos Muy Muy chupi Muy grandes Y muy ambiciosos Pero que quizás No van del todo Con nuestra línea O se van a ir de madre La organización Por nuestra parte O Y si algo no va bien No vamos a poder Meternos Por ahora Estamos tranquilas Pero tenemos Muchos proyectos nuevos Que son muy Internacionales Seguimos Seguimos creciendo Pero sí que es verdad Que nosotras tenemos La idea es Que las personas Vuelvan a cocinar En sus casas Que las personas Vuelvan otra vez A hacer ese hogar En torno a la cocina Que se vuelva A crear unión En las casas Porque es que llegamos Se tiras encima del sillón Te pones con el whatsapp O con el ordenador A ver las series de Netflix Y al final Ni te hablas con tu familia O sea Queremos otra vez Que las personas Vuelvan otra vez a unirse Que vuelvan a cocinar Porque lo único Que vamos a poder transmitir En nuestras familias Es la educación Y la educación Para la salud Entra dentro de cocinar Y si no cocinamos En las casas Pues no lo transmitiremos Y como eso es nuestra esencia Pues ahí estamos Ahí Luchando contra viento Y marea Contra todo Pero bueno Y ellos tenéis que mantener Es decir Que al final Esa es Como decías Es vuestra esencia Es lo que hace Que vuestro proyecto Sea atractivo Y vosotras Atraigáis a la gente Con este entusiasmo Y con estas ganas Oye Elena Hablábamos antes De Al final pues María se incorpora contigo El rol madre hija Tú decías Había gente Que me decía Oye esto no va a funcionar Trabajar en familia ¿Cómo lo lleváis? O sea Cuando entráis por la puerta Y entráis a trabajar Pasáis a ser compañeras ¿O hay un poquito ese rol de madre Que al final Oye tienes más experiencia Sí o sí Tenemos Hay una inmensa suerte aquí Yo A ver Cada una tenemos muy claro Para lo que servimos Y cada una tenemos muy claro Cuáles son nuestros valores Y respetamos muchísimo Los valores Y las capacidades del otro Yo tengo clarísimo Que yo no sé mandar Y María sí Entonces Yo desde el principio He cogido el rol de hija Yo soy la madre Entonces ella manda Entonces Sí que es verdad Que Lo bueno Es que nunca ha habido Una jerarquía Como de Yo soy tu madre Así que tú haces Lo que yo digo Porque es cierto Que las dos hemos volado Siempre por Future Life Como conjunto Y entonces Ponemos en común Ciertas cosas Hay muchísimas cosas Que estamos las dos de acuerdo De hecho Si Todo pasa Porque las dos Digamos sí En plan Desde lo más pequeño Una cartita de felicitación Sí Entonces Sí que es importante Que las dos estemos de acuerdo En muchas cosas Pero hay otras Que a lo mejor Ella dice Oye ¿Qué te parece Si hacemos este proyecto? Entonces yo ahí Le doy mis argumentos Y como cree tanto En mi criterio Ah, vale, vale Entonces Yo soy muy dócil O sea En Fade Es bastante complicado Yo que soy tu madre No Sí que es cierto Que seguimos siendo Madre e hija O sea No cambia nuestra actitud Nos tratamos igual Que cuidando de mis hijos O sea Es decir Hay un trato muy cercano Pero siempre ha sido muy bueno Y sí que es verdad Que pensábamos Que iba A ser peor Del que es Pensábamos Que nos íbamos a enfrentar más De lo que nos hemos enfrentado Somos como amigas Es que no nos hemos enfrentado nunca No nos hemos enfrentado Por eso es que Ha habido dos enfados En seis años Y muy pequeños Bueno, enfados Que ni me acuerdo de ellos Ah, pues no sé qué Pues de esos de los de niña pequeña De los de a la punta Y no respiro O sea Tres segundos En plan pues Pero no En general No discutimos No Prácticamente Y estamos muy a favor Las dos De buscar lo mejor Para la future life Y entonces Sobre todo Nos respetamos muchísimo El trabajo de cada una No nos metemos En el área De la otra persona O sea, yo tengo un área Y María tiene el otro Y como cumplimos Y trabajamos Y somos O sea, no tenemos problemas Nunca los hemos tenido Fantástico No, que de eso se trata Que tenéis esa actitud positiva De saber construir Y buscar soluciones Tuvimos hace Hace tiempo Nos acompañaba en el podcast Luis Basat Que dice Oye Mandar Sin mandar Que es un poco La gracia Dice Oye, al final Pues buscando ese consenso Preguntando Buscando las Las mejores soluciones Oye ¿Algún caso Que queráis contar De alguien Que ha pasado Por vuestra escuela Que ha comprado Los libros O se ha formado Con vosotras Y ha mejorado Mucho su vida ¿Algún caso Que queráis compartir? Hay muchísimos Yo quiero contar uno ¿El de mi amigo? No Bueno, yo voy a contar uno De un amigo mío Que conocí hace Pues yo no sé Hace como 14 años Una cosa así Y llevaba un montón De tiempo sin verle Yo le dejé casado Recién casado Y nos distanciamos Y le dejé de ver Bueno, pues acabo de Pues ya te digo Hace como dos años Una cosa así Aparece aquí en la consulta Y me dice Llegó un pique alegría Tal, no sé cuántas Y me dice Pues mira ¿Qué tal estás? Me he separado Tengo unas niñas ya De 13-14 años Y tal, fíjate Cómo me he puesto Bueno, tal Que el hombre Pues estaba Pues anímicamente mal Estaba Pues entre tristón Sin saber Qué hacer con su vida Y tal Y bueno, pues nada Entonces empezó Futur Y yo tan contenta Y se encontraba mal Tal, que empezó a mejorar Y todo estupendamente Se empezó a comprar los libros Y dice Además es que tengo un problema Porque las niñas No quieren venir conmigo Porque llegan los fines de semana Y que no saben Claro, yo padre Que las tengo los fines de semana Y no sabía qué hacer con ellas Entonces le digo Chico, ¿por qué te compraron los libros? Y empecéis a cocinar Digo, de esas cosas que Por lo menos Las tienes entretenidas Digo, les dices Que vayan con sus amigas a casa Y cocinan Bueno, ha sido el nuevo más Total, que bueno Él venía Seguía con el curso Y dice No sabéis qué bien lo hacen No sabéis qué fenomenal Desde que las recojo en el fol Y ya están diciendo Ay, bueno Papá, vamos a tener esta semana No sé qué Ni va a venir los guantes Total, que fenomenal Y acabo de Como de dos meses De terminar Futur Que es la más bonita Bueno, yo suelo llorar bastante Porque soy un poco pesada Entonces me llega Y me vino Es proceso A la consulta Conmigo sola Para decirme Que había creado una familia Gracias a la cocina Dice He creado una familia Gracias a Futur Life Porque estaba deslavazado totalmente Estaba perdido Y ahora ya tengo una familia Gracias a Futur Pues estas cosas ¿Qué queréis que os diga yo? Es que no pueden llenarme más De alegría y de emoción Que el aportar Un granito de arena Para que todo el mundo Sea más feliz Es que es maravilloso Exacto Oye, tenéis Tenéis un propósito Y lo podéis tangibilizar Que es verdad Oye, al final Esto lo teníamos antes Alrededor de la cocina Pero con la vida moderna Lo hemos perdido Así que está Está muy bien Que podáis impactar Nos queda la última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? Vamos a empezar contigo María ¿A ti Qué O quién Te inspira? Pues Antes que lo habéis dicho Me ha costado pensar Quién me inspira Porque creo que No me inspira Una única persona Me inspiran Muchas cosas Muchas personas Muchos conceptos Pero creo que De lo que Más me inspira Es cuando veo personas Con características Con valores Que yo siento Que a mí Me aportan cosas Y entonces Es cierto que Es como muy variador No te podría decir Me inspira esta persona Porque por ejemplo Mi madre me inspira Un montón En áreas de la vida Que siempre digo Ojalá yo sea como Mi madre en esto En por ejemplo La ilusión que le pone A todo La ilusión que le pone A los detalles A las personas Y de hecho Soy así yo por ella Esa entrega A todo el mundo También Entonces Es cierto que eso me inspira Mi marido me inspira También En muchos aspectos Porque tiene una capacidad También De raciocinio Impresionante Capaz de Bueno Luego tiene un cerebro brutal Y me inspira En mil cosas Y por supuesto Me inspira Pero creo que Veo inspiración En todo En todas Casi todas las personas Veo algo que me inspira Porque me hacen ser mejor Intento coger De cada persona que conozco Intento coger Lo que me ha hecho sentir bien Si yo entro en un sitio Y veo como me ha tratado Una persona Me dice Ay pues mira tal Oye acércate aquí Mira ¿Quieres ver esto Que aquí tenemos Dicho Joder que bien me he sentido Por como me ha tratado Esta persona Entonces Eso me lo intento Aplicar a mi misma Para que cuando Yo sea la que está Presentando O a otra persona Que entra Tratar como me trataron A mi que me gustó Entonces es algo Como que Casi cualquier O sea en casi cualquier persona O cosa Puedo encontrar Inspiración Me inspiro en tiendas Me inspiro Y digo Joder que elegancia Entonces creo que La inspiración está A mi alrededor siempre Sí Qué bueno Y en tu caso Solena Quien o que te inspira Yo no es quien Es que A mi me inspira La naturaleza O sea es una cosa Que no puedo O sea yo Es una cosa Que me sale de dentro Que no se lo puedo explicar Y que me entra Como un subidón Y que me empieza a entrar Como un ataque de felicidad Que lloro Que es Es tan desbordante La alegría Que me entra por dentro De ver la grandiosidad Del mundo Que yo quiero Ser partícipe De esa grandiosidad Entonces esa es Mi máxima inspiración El poder dejar La mejor parte de mí En este mundo Para que Quede constancia De que Podemos ayudarnos Unos a otros A ser cada vez más felices Esa es la Es constante Esa necesidad De transmitir Y de mantener Y de dejar Esa esencia De la bondad Y del conocimiento En el mundo Esa es mi Inspiración Bien pues nos quedamos Con estas Inspiraciones La verdad es que ha sido Un placer Charlar con vosotras Escucharos Contagiarnos De esta energía Arrancar un lunes Con todas vuestras ganas Y sobre todo Pues hoy Tener una referencia Como Future Life Para cuidarnos Un poquito más Para alimentarnos Y como decías También Para crear Esos vínculos Tanto familiares Como de amistad En el caso de Eduard Él ya lo sigue De la rajatabla ¿Verdad Eduard? Yo ya Yo soy un Bueno Un total Un líder total De Future Life Aparte Es verdad lo que decía Al final Yo creo que Se recupera El hecho de que También las recetas Son originales Los nombres son divertidos Antes parecía que Hiciéramos bromas Pero no Existen Los Los pollitos primavera Que están Exquisitos Mi marido Los pollitos Se le va a ver Andenia Ah ves Mira pues imagínate O el revuelcate O el colirroz Que está todo exquisito Pero ya con Está bien montado De forma que Incluso pues cuando Haces un batch cooking Para preparar la semana Que también hay otro libro Fantástico Que te propone Este batch cooking Fantástico Que lo tenemos en casa Por cierto Pues oye Te preparas ahí Las recetas Para la semana Y ya no piensas Oye Y tienes ese momento En familia En el que estás ahí Y tal Pues preparando Las recetas Y que está Estupendo Y la verdad Es que Bromas aparte Yo lo recomiendo Un montón Pero bueno Se van a pensar Aquí Los que nos escuchan Oye Hasta le han pagado Que no Que no Ni mucho menos Ni mucho menos Que va Ni mucho menos Pero bueno Oye Maravillosa Que charla Madre mía Menudo chute De energía Nos llevamos En este lunes Para empezar La semana Que es igual Que si lo escucháis En martes Miércoles El chute De energía Viene bien Tal y como están Las cosas Un chute De energía Siempre Viene bien Oye Que maravilla Que nos hayáis Acompañado María y Elena La verdad Es que ha sido Un auténtico Placer charlar Con vosotras Será un placer Hacerlo De aquí un tiempo Para que nos sigáis Explicando Hacia dónde va Evolucionando El proyecto De Future Life Y bueno Os deseamos Todo lo mejor Como no Unas felices fiestas Y cuidaros mucho Igualmente Muchísimas gracias A vosotros Igualmente Felices fiestas Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras E inspiradores? Pues que esta semana Disfruten mucho De la familia De la Navidad Que cocinen juntos Y luego que recuerden El reto líder Y es que vamos a pensar Qué idea nos falta Para tener una vida de 10 Vamos a analizarlo Y a reflexionar sobre ello Y después lo de siempre A salir Y a ser muy inspiradores E inspiradoras Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta de iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores